Al parecer la relación amorosa entre Eisa González y Josh Duhamel llegó a su final, tras cinco meses de exhibirse juntos. Recordemos que llevaban cinco meses de noviazgo y las revistas del corazón y los paparazzis se dieron vuelo con las imágenes y la historia de amor. Pero todo lo que empieza tiene que acabar y fue Josh Duhamel quien confirmó la triste noticia al ser captado por un paparazzi cuando salía de un gimnasio en Los Ángeles, California, si estás buscando a Asa. Hemos terminado, representante de Demi Lovato da PORMNORES sobre su estado de salud aun que la pareja nunca confirmó oficialmente su relación, en junio pasado hicieron un viaje a Cancún en el que se dejaron ver muy románticos. Cabe señalar que Eisa González se ha caracterizado por ser discreta y mantener su vida privada alejada del escrutinio público, por ello es poco probable que dé alguna declaración al respecto. Apenas hace unos días nos enteramos de que de Eisa se unía al mundo de superhéroes en una película, ahora nos sorprende con su actuación al lado de Steve Carell. Y es que podemos ver a Eisa González en Welcome to Marwen, película que, además, es dirigida por Robert Zemeckis, que también nos sorprendió con la noticia de que dirigirá la nueva cinta de Las Brujas, producida por Alfosno Cuarón y Guillermo del Toro. Asimismo, una fuente cercana, Eisa González y Josh Duhamel, confirmó a People que ya no siguen juntos debido a sus complicadas agendas de trabajo.auk.